Hermanos, velemos con Él, estemos con Él, acompañémosle. La bendición es para nosotros, el Señor también necesita compañía, el Señor también necesita que sus seguidores estén con Él, le acompañen en el dolor y en el sufrimiento, pero también en la gloria y en la resurrección. Gracias Jesús esta noche de bendición y de poder. Hermanos, con la mirada puesta en Jesús, con la mirada puesta en el Señor, somos sus hijos amados, somos sus hijos bendecidos. Somos hijos de Dios que jamás nos abandona, que jamás nos deja solos, que siempre está a nuestro lado. Gracias Jesús. A veces se nos olvida que es necesario morir para vivir. No somos masoquistas, sino que encontramos en el dolor la oportunidad de poder crecer, fortalecernos. Hermanos, también el Señor aquella noche sufrió como hombre, sintió la agonía, sintió el dolor y el sufrimiento. Cuántos de nosotros también hoy hemos venido, hemos venido experimentando todo eso. Cuántas veces sentimos que Dios se ha olvidado y le reclamamos porque a mí, que soy tan bueno, servidor, servidora. Cuántas veces hermanos, nos hemos puesto a discutir con el Señor. Es que no entendemos, es que no logramos captar. Más adelante lo aprenderás, cuál era el propósito de Dios en estos momentos. Para aquellos que Dios ama, todo les sirve para bien. Sí, sé que tú que me estás siguiendo, en este momento te sientes solo, te sientes sola. Te sientes triste, abandonado, abandonada, te han fallado. Sobre todo aquellos a quienes le extendiste la mano, te la mordieron. Aquellos que decían ser amigos tuyos, te traicionaron. Si a Jesús lo vendieron por treinta monedas, a ti te cambiaron por cualquier cosa. Esta noche el Señor te lo dice, que eres el Hijo amado, que Él es nuestro Padre. Y que Él aún en medio de las dificultades nunca nos abandona. Como la Madre no puede abandonar al Hijo de sus entrañas. Hermanos, Dios nos anda persiguiendo, usted que me sigue en la red. Usted que está ahí en su hogar, usted que está con su familia, con su matrimonio. Usted que está al borde quizá. A punto de tirar la toalla, de rendirse. Quizá ya no le quedan esperanzas, pero cuando ya no te quedan esperanzas, Dios te las da para seguir viviendo. Gracias Jesús. Gracias Señor. Te bendigo, te alabo y te glorifico. Gracias mi Señor. Eres grande y poderoso. La tierra está llena de tu presencia. Hermanos. Oremos. Al menos en este momento. Bendito Dios. Alabado sea Jesús. Jesús. Dice. Una noche soñé que caminaba con el Señor y en el cielo y en el cielo yo vi las escenas, las escenas de mi vida, había dos tipos de huellas en la arena, una era mía. Una era mía y la otra del Señor. Al aparecer la escena final, vi que en los momentos más difíciles había una serie de huellas y le dije a mi ser. Por lo que se amaba, Señor, por lo que se pelea y por lo que se pelea es porque se ama. No más te necesité. No más te necesité. Gracias Jesús, Hijo. Dijo. Yo te amo. Yo te amo. Jamás. Y jamás te he dejado solo. Recuérdalo. En los momentos. En los momentos. En los momentos se prueba. Entonces será yo quien te cargó. Entonces. Entonces. Entonces será yo quien te cargó. Eres hijo amado, amada. Hijo. Yo te amo. Jamás. Y jamás te he dejado solo. Recuérdalo. Recuérdalo. En los momentos. En los momentos. En los momentos de prueba. Entonces será yo quien te cargó. Sí, Jesús. Entonces será yo quien te cargó. Hoy es el tiempo de Dios. Ese es el momento que ha hecho el Señor. Las circunstancias no importan. Lo que importa es que Dios es fiel. Que Él cumple su palabra. Hermanos. Tú que experimentas el dolor, el abandono, la tristeza. Tú que experimentas el dolor en tu cuerpo, en tu corazón. Hoy el Señor quiere levantarte. Hoy el Señor quiere decirte. Vamos, despierten ya. Ya es la hora. Ya es el momento. Señor, levántame. Señor, fortaléceme. Señor, ilumíname, guíame. Señor, Tú sabes lo que más necesito en este momento. Te lo pido con humildad. Señor, Tú sabes lo que quieres hacer conmigo. Oramos por aquel que no ha descubierto la voluntad de Dios. Oramos por aquel que se ha quedado ahí en la crisis, en la dificultad. Ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Ya no tiene fuerzas. Cuando te falten las fuerzas es cuando Dios va a obrar. Con ese ímpetu. Con ese poder, con esa fuerza. Hermanos. El Señor está aquí. Bendito Dios. Alabado sea Jesús. Jamás te abandonaré. Una noche soñé. Que caminaba con el Señor. Y en el cielo. Y en el cielo yo vi. Las escenas. Las escenas de mi vida. Había. Había dos tipos de huellas en la arena. Una era mía. Una era mía. Y la otra del Señor. Al aparecer. La escena. La escena. La escena final. Vi. Vi que en los momentos más difíciles había. Una serie de huellas. Y le dije. Y le dije a mi Señor. Recuérdalo. Recuérdalo. En. 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 Los momentos de prueba. Entonces será yo. Quien te cargó. Entonces. Entonces. Entonces será yo. Quien te cargó. Gracias Jesús. Dijo. Yo te amo. Yo te amo. Jamás. Y jamás. Te he dejado solo. Recuérdalo. Si mi Jesús. En. Los momentos de prueba. Entonces. Entonces será yo. Quien te cargó. Entonces. Una vez más. Quien te cargó. Hijo. Yo te amo. Gracias mi Señor. Y jamás. Te he dejado solo. Recuérdalo. En. En los momentos. En. En. Los momentos. De prueba. Entonces será yo. Gloria a Dios. Quien te cargó. Entonces será yo. Quien te cargó. Señor. Señor. Gracias.